En la mira expresidentes y funcionarios municipales, la entidad superior de fiscalización ha concluido la auditoría del último trimestre de las administraciones 2009-2012, encontrando irregularidades graves en el manejo de los recursos públicos que son sujetos de procedimientos administrativos e incluso penales. Hay algunos que se están disputando ahí, algunas observaciones medio fuertes, hay algunos actores nuevos que no habían aparecido y están ahí como que saliendo y algunos otros de los que venía yo señalando anteriormente como que controlaron al final de su administración. Sin dar detalles que por ley imposibilita al auditor, señaló que las auditorías que se entregarán a los diputados señalan varias administraciones municipales que dejaron con un subejercicio presupuestario a sus municipios, ocasionando un daño considerable para las arcas municipales que deberán de ser subsanadas. En juego están varios miles de pesos. Podrá estar alrededor de los 1.500 millones de pesos, 1.800 millones de pesos, la suma de todos los municipios. Eso es lo que estaremos, ese fue el total que estamos auditando. A la lista que ya se conocía de municipios que habían dejado con deudas, sus administraciones como Corregidor, el Marqués, San Juan de Arvillo, Teques, Quiafán y Colón, aparecen en esta última auditoría otros municipios que al cierre vaciaron las arcas municipales. La gravedad es lo interesante y hay unos señalamientos, por ser cierres de administración, hay unos señalamientos que tienen que ver mucho con la parte deficitaria, bastante interesantes. ¿Deficitaria está basada? Pues a que dejaron, no en cero, sino en menos, algo, las finanzas de los municipios. ¿Qué necesitas están haciendo esto? Es parte de los resultados del informe que estoy presentando. Ahí sí les pediría que hasta que no sean públicos no podemos ahondar más en eso. Noticieros Televisa, Iván González.